Y bueno, pues simplemente los cambios que hizo Scaloni, que ha convertido a Argentina en una especie de Noria, ¿no? Después de estar 36 partidos sin perder, la verdad es que hay que mirar contra quién se jugaron varios de esos partidos, porque nunca que recuerde vino aquí a medirse a Europa. Un partido le sirvió para quedar completamente desconcertado y ha empezado a hacer bailes de jugadores por todos los sitios, ¿no? En tres partidos han pasado tres pivotes, Paredes, Guido, Ayer Enzo, entra Lautaro, entra Álvarez, bueno. Al final creo que ni Argentina era tan mala, tan mala como la vimos contra Arabia, ni ayer hizo el partido del siglo. Y yo también creo efectivamente que Australia, aunque creo que claramente favorita Argentina, para que no nos engañar, pero sí creo que solo sea por el físico y el entusiasmo con el que juegan los australianos, algo se verá de oposición, aunque yo imagino ya Messi y Argentina, yo lo veo ya en cuartos de final, tendría que ser un milagro, pero no creo que la de Arabia Saudí se repita y yo creo que Argentina es de los que tiene ya el billete de cuartos asegurado.